En Colombia la infraestructura educativa continúa avanzando, brindando a nuestros niños, niñas y jóvenes los ambientes de aprendizaje que necesitan para consolidar sus proyectos de vida con calidad y bienestar. Hoy, el Gobierno Nacional ejecuta el Plan de Mejoramientos de 668 sedes rurales a lo largo de todo el territorio nacional para así beneficiar a 150.000 estudiantes de los 32 departamentos del país. Ya hemos entregado 73 a la fecha, especialmente en los departamentos de Huila, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, entre otros. 16 departamentos beneficiados, 60 municipios atendidos con esta infraestructura educativa. Y a esta verdadera transformación de la infraestructura educativa se suman los seis colegios entregados esta semana en el departamento de Córdoba con el Fondo de Adaptación en los municipios de Ayapel, Puerto Escondido, Moñitos y San Bernardo del Viento. De la misma manera continúan avanzando las 541 obras de infraestructura educativa en todo el país. Además, continuamos con los colegios nuevos y ampliados. Recibimos 40 y hemos triplicado la entrega de estos colegios. A la fecha, hemos entregado 178 instituciones educativas cambiándole, por supuesto, el ambiente para el aprendizaje a más de 600.000 niños a lo largo y ancho del país. El gobierno del presidente Iván Duque le sigue apostando la infraestructura educativa para mejorar los ambientes de aprendizaje y así cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural.